La historia que le contaba es al escuchar la madilla, la voy a volver canción. La historia que le contaba es al escuchar la madilla, la voy a volver canción. Después que jugó en el niño, tan solo de cuatro añitos, vino y se olió preguntar. Si estando todo congresito, los camellos de los reyes como iban a cruzar. O le quedabías pedido, una cometa hermosa y una flora sin final. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Que llegara hasta los cielos donde mamá ya me ha dicho que ya se iba a encontrar. Gracias.